¿Quieres ser una persona más productiva este año? ¿Necesitas un mapa para lograrlo? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy listísimo aquí en el estudio con mi gran y querido Juan Berique. Juan, bienvenido al episodio número dos de esa serie. Número dos de la serie, número dos del año. Y número doscientos cuarenta y dos del podcast. Bueno, ya encaminado en el año, ya tenemos trece días, algo así. No, diez días. Así es. Diez días que estamos. Y bueno, Ale, primeros saludos a cada uno de ustedes. Qué bueno que son parte de esta comunidad del Maxwell Leadership Podcast. Un placer para Alejandro y yo poder estar cada semana con ustedes. Gracias por permitirnos estar en sus oficinas, en tus earbuds, haciendo ejercicio en sus juntas. Y mira, estamos súper emocionados con aprender y crecer juntos. Totalmente, Juan. Y Ale, pues nosotros, nuestro deseo es ayudar a cada uno a lograr mayores resultados en este año. Y algo que me gusta de este tema es que nos ayuda romper con el estancamiento. ¿Alguno de ustedes has escuchado el concepto de la ceguera de taller? O sea, es eso a lo que nos acostumbramos porque siempre lo hemos hecho así. Gracias. Porque siempre ha sido así. Y queremos romper con eso. Totalmente. Que el 2024 sea diferente para ti. Así es, Juan. Y mira, si tú escuchas a Juan y dices, bueno, mira, yo sí, de alguna manera me identifico con eso, es porque lo que está diciendo es súper relevante. Es decir, es algo que necesitamos, es algo que estamos enfrentando, viviendo. Y la cosa de que si permanecemos como en piloto automático, Juan, voy a decirlo de esa manera, funcionando igual, pues evidentemente el mundo alrededor no está funcionando igual. El mundo alrededor está cambiando. Y cambio no es progreso, cambio es el precio que pagamos para el progreso. Exactamente. Y este es un gran momento, honestamente, para que tú y yo nos decidamos para dar lo mejor de nosotros, para destacarnos, donde sea que tú estás, a lo que sea que te dediques, para dar lo mejor de ti y destacarte. Este episodio, Juan, es el segundo, decíamos, no solamente del año, sino de una serie, que comenzamos a propósito de este nuevo año y en el que nos hemos propuesto repasar nueve pasos, nueve pasos que John, nuestro gran mentor John, escribió en este librito, que recomendamos, por cierto, la lectura, que lo compraras en el episodio pasado, se llama El poder de su potencial. Y hablamos de productividad, Juan, de liberar el potencial. Solo a modo de repaso, estos fueron los tres primeros pasos que hablamos el año pasado. Esa palabra potencial, Ale, ¿te acuerdas de ese señor Miles Monroe? No. Él vivió en el Caribe, fue conocido durante su tiempo como la persona que habló más de propósito y más de potencial que cualquier otra persona. Y sabe que se hizo sumamente popular. Porque personas saben que tienen potencial, solo a veces no saben cómo alcanzar su potencial. Por eso, súper feliz que estamos en eso. Totalmente. Estos fueron entonces, a modo de repaso, los tres primeros pasos que hablamos la semana pasada, en el episodio anterior, para desarrollar tu potencial y ser más productivo. Número uno, dijimos, visualiza el futuro. Un cuadro perfecto. ¿Cómo se ve ese ideal de tu futuro en cualquier área de la que hables? Número dos, comienza a avanzar, a dar pasos, a dar pasos. No vas a tener claro todos los cómos y los detalles, pero la clave es empezar. Y número tres, dijimos, terminamos el episodio, un momento muy padre, hablando del fracaso. Fracasa rápido, fracasa frecuentemente y fracasa primero. Despersonaliza el fracaso porque en la medida en que eso pasa, entonces puedes aprender y crecer y mejorar. Juan, de hecho, te hizo una promesa, pero no la voy a repetir para que quienes no han escuchado ese episodio lo vuelvan a escuchar. Lo van a escuchar, exactamente. Así que, Juan, vamos a hablar de los siguientes tres y en el orden que estamos diciendo son nueve. Ese es el número cuatro. Mantente enfocado más tiempo que otras personas. Juan, yo sé que tú eres un apasionado por el enfoque, así que me va a encantar escucharte. Sí, Ale, y estamos hablando de dos cosas, de enfoque y persistencia. Es mantenerte enfocado. Y esto es casi como una continuación, casi podemos meter esto en el tres, pero es el cuatro. Pero eso calza perfectamente bien con lo que hablamos de fracasar. Sí. Porque dijimos que en fracasar hay un proceso que sucede en nosotros. Es el proceso hacia adelante. Entonces, aprenderás, crecerás, tendrás mayor criterio, tendrás mayor claridad. Pero eso solo va a suceder si persistes. Si en el fracaso, en el segundo fracaso, en el tercer fracaso, tú dices, ya, hasta aquí llegué. Entonces, no vas a completar el tiempo o los fracasos necesarios para tener gran éxito. Sí. O sea, entonces, este número cuatro es sumamente importante ligándolo al número tres. Vas a tener claridad en la imagen. Luego vas a comenzar y vas a fracasar. Y ahora vas a permanecer metido en eso. Lo correcto es hacer muchos intentos para lograr una cosa. Lo incorrecto es hacer un intento para lograr muchas cosas. O sea, intenté algo. Ah, no me funcione. No me funcionó. Voy a hacer otra cosa. No, 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 no. Sí. Y eso me hace acordar esa ilustración que John siempre usa del hacha. Así es. El hacha. El mismo árbol. Mismo árbol todos los días. Todos los días. Cinco golpes. Exactamente. Me hace pensar un poco en una vez que yo andaba en caratera con un hombre que es un mentor mío, Wayne Myers. Y le pregunté, le dije, Wayne, ¿por qué no tenemos más y mejores líderes? Y él se voltea. Ah, siempre me decía Juanito en inglés, Johnny. Ah, eso es muy fácil. Tenemos demasiadas personas brincando de una cosa a otra cosa. No persisten en lo que están haciendo y entonces no se dan el tiempo necesario para adquirir experiencia. Piensa en eso. Piensa en eso. Si tú y yo estamos pensando lograr nuestro máximo potencial, tenemos que entender que hay que tener el blanco claro. Hay que comenzar, hay que fracasar y luego hay que permanecer, hay que persistir en esa ruta, en esa ruta, aprendiendo lo que tenemos que aprender. Hablamos de ese ciclo haciendo pequeños ajustes, pero seguimos caminando. Ale, es una de las formas que, y a mí me encanta hablar acerca de la persistencia, pero para mí, si no mezclamos persistencia en esos ingredientes, entonces no vamos a lograr nuestro máximo potencial. O sea, el poder de su potencial comienza a menguar según tu nivel de persistencia. Si persistes un poco, lograrás un poco de tu potencial, porque el potencial no aparece así en un segundo. Es algo que hay que desarrollar. Es sumamente importante. Ale, es muy claro para mí que la razón que tengo el privilegio de estar haciendo lo que estoy haciendo, una gran parte tiene que ver con persistencia. No tiene que ver porque yo soy el más dotado de dones y habilidades, o que yo soy muy inteligente. No es así. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque me he enfocado y me he quedado más que otras personas. De acuerdo. Porque hay más personas más inteligentes que yo. Hay otras personas que quizás sean, o que fueron en un comienzo, mejores líderes. O sea, ellos llevaban la ventaja de tener quizás más habilidades, de quizás tener mayor influencia en un comienzo, pero no persistieron. Y eso es lo que es nuestro punto, mantenerte enfocado más tiempo que otras personas. O sea, esto lo que estamos haciendo es un maratón. De acuerdo. Llegar a tu máximo potencial es un maratón. Yo conozco personas que en poco tiempo están a su máximo potencial, pero hay otros que les lleva tiempo. Yo diría que los que lo logran muy rápido son la excepción, Juan. Sí. O sea, no es la mayoría. Y ese sí es el problema. Es que hay una idea de como de tipo microondas, ¿verdad? De que voy a alcanzarlo rápido. Y si no lo alcanzo rápido, entonces algo está mal. Me equivoqué de ruta. Sí. Y los que lo alcanzan rápido llegan a su tope muy rápido. Es como una máquina, ¿no? Ya pensamos en carros. A lo mejor esto es una ilustración muy de hombres, pero pensamos en carros rápidos, ¿no? Y pensamos en carros rápidos. Cierto, quinto, sexto. Yo tengo una camioneta que tiene ocho velocidades ahora. Y este, pero jala. Lleva tiempo. Tienes que ser persistente, pero puedes lograr mucho. Pues ahí está. Persistente y enfocado, Juan, porque mencionaste dos conceptos. Enfoque y persistencia. Número cinco, entonces. El quinto paso es hacer un inventario de tus habilidades y de tus recursos. Y vamos a mencionar algo que hemos dicho muchas veces y que, sí, es un paradigma. Creo que más y más y más abrazado hoy es enfocarte, mantenerte cerca de tus habilidades, tus zonas de fortaleza, no de tus zonas de debilidad o áreas de oportunidad. ¿Sí? Sí, definitivamente, Ale. Amigo, amiga, si vas a librar tu potencial productivo, a fuerzas tienes que tener este inventario. Tienes, tienes que calcular, bueno, voy a decir, tienes que conocerte bien. Entonces, cuando hablamos de habilidades, yo lo voy a, voy a dar una definición muy práctica, pero tú dices, ok, hago un inventario de habilidades como cosa o cosas que haces bien con facilidad. O sea, te sale porque tienes un don o habilidad natural en esa área. Eso es una habilidad. Entonces, ahí tú puedes apuntar. Ale, yo tendría que decir que mi lista sería muy corta. No es que tengo así un montón de habilidades, pero lo tengo claro. Tengo dos o tres habilidades que me sale así porque Dios me dio un don o Dios me dio el temperamento que me dio, que me ayuda en eso y lo hago con facilidad. O sea, ahí es donde comenzamos. Y cuando pensamos en recursos, escuche muy bien, porque recursos normalmente personas piensan en dinero. ¿Cuánto dinero tengo yo en la cuenta? Esos son mis recursos. No, 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 recursos. ¿Qué personas, qué oportunidades, qué dinero o inversionista tienes en tu vida que te puede ayudar a crecer esa habilidad? Lo que acabo de decir. Quizás puede ayudarte a exponer esa habilidad o formar una manera a que esa habilidad pueda generar e impactar personas. O sea, cuando piensas en recursos, piensa más allá de simplemente pesos o dólares. De acuerdo. Piensa en oportunidades. Piensa en personas que quizás pueden ser parte de. Muy importante. Entonces, conocerte y conocer tu entorno de posibilidades es clave. Saber cómo invertir tu tiempo y cómo capitalizar al máximo tus potenciales. Ese inventario. Y, Ale, ¿no crees tú que debe ser algo escrito? Algo que puedes mirar y ver. Sí, definitivamente. O sea, hay poder cuando observas y no solamente cuando piensas. Cuando escribes todavía es más poderoso. Cuando tú lo escribes. Pienso en ese inventario, Juan, y es inevitable repasar mi propia experiencia de vida. O sea, cómo me he evaluado yo o cómo he evaluado yo lo que tengo, lo que poseo, en términos de recursos o de capacidades. Es un proceso, amigo. Yo tendría que decir eso, Juan. Porque hoy puede que tú, que nos estás viendo o escuchando, pienses, la verdad, lo tengo muy claro. O no sé si lo tengo claro. Es un proceso. Pero eso me hace regresar al punto anterior. Persiste. O sea, no te vayas a rendir sencillamente porque no lo tengas tan claro. Es un proceso. El autodescubrimiento y la autoconciencia es un proceso. Algunas veces es un proceso de años. Pero no, no esperas atenderlo absolutamente todo. Claro, otra vez lo conecto con los pasos anteriores para avanzar. Sí. Y Ale, tienes mucha razón. Es decir, es un proceso de descubrimiento. Pero es un proceso que yo diría que no tiene un, como que un final. De acuerdo, de acuerdo. El final es cuando ya respiro por última vez. Miramos a John Maxwell. Tiene 70 y creo que va a cumplir en febrero ocho años. Siete. Siete. Setenta y siete. Tienes razón. Y él mismo dice, no, Juan, sigo creciendo y sigo aprendiendo más de mí. Sigo descubriendo cosas que hay en mí que puedo sacar y dar a otros. Es un proceso. Yo creo que siendo fiel con el proceso es lo que te califica para seguir el proceso. De acuerdo. Sí, es que no sé si lo notas. Si has escuchado el episodio anterior. Es que estos pasos están siendo un orden, pero están interconectados. Sí, sí, definitivamente. Están interconectados. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar a descubrir, a tener ese inventario claro, sí, es un proceso que no termina, pero tienes que persistir. Tienes que mantenerte enfocado en áreas de tu fortaleza. Y volvemos a mencionar lo anterior. O sea, mantente enfocado en áreas de tu fortaleza. No te salgas. Claro. No te salgas. Porque si empiezas a probar y probar y probar y probar, siempre recuerdo esa ilustración que me hiciste hace años de un embudo, pero puesto como horizontalmente. O sea, al principio de tu vida, experimenta todo lo que quieras, pero en la medida que transcurre el tiempo y pasan los meses y los años, tienes que reducir tu enfoque. Porque si no, imagínate, vas a estar intentando hacer de todo, de todo hasta los 80. Sí, y ayer, precisamente, Cali y yo nos sentamos y comenzamos a ver algo en la televisión y había una mujer de 40 años que se estaba descubriendo. Le preguntaron, ¿y qué haces? Pues descubriéndome. Mira, a los 40 años, ojalá, ojalá te hayas descubierto por lo menos lo suficiente para saber en qué camino debes estar. Totalmente. Ale, en mi vida, yo me doy cuenta que entre más me he ido conociendo, más fácil ha sido para mí administrar mi tiempo. Claro, decir que no. Decir cuáles cosas decir sí, cuáles cosas decir no. Y incluso este año, yo he comenzado a hacer algo que yo sé que está en mi zona de habilidades, de fortalezas. No había llegado el momento porque estaba con otras cosas, pero he tenido que persistir en eso. He ido descubriendo más y más. Y ahora, pues, lo tenía apuntado en mi inventario de potencial. Yo dije, ahora sí ha llegado. Yo tengo 59 años. Ha llegado el momento que ahora voy a impulsar fuerte en esa área. Entonces, tener un inventario, saber tus habilidades, tus zonas de fortaleza, y luego saber qué hay en mi vida que me ayuda. Yo tengo cosas en mi vida que me están ayudando muchísimo ahora en este algo nuevo que estoy haciendo. Sucede porque ya lo tienes claro. Tienes un inventario. Y, amigo o amiga, yo te animo a escribirlo. Sí, de acuerdo. Muy bien, Juan. Juan, sexto paso de esta lista de nueve que estamos abordando en esta serie para desarrollar o desatar tu potencial y ser más productivo es este. Deja de hacer aquello en lo que no eres excelente. Y esto, decía yo, están conectados estos pasos. El sexto. Pero, ¿cómo vas a dejar de hacer algo que no eres excelente si no sabes en lo que sí eres excelente? Claro. Y yo estaba vacilando con Ale antes de comenzar porque rebotamos un poco lo que vamos a hablar. Y dije, no, pues voy a tener que hacer todo porque todo lo hago excelente. Pero estoy vacilando y la verdad es básicamente el opuesto. Pero, Juan, déjame hacer un comentario rápido de un estudio que leí recientemente. Y seguro, o muy probablemente tú lo has escuchado, hay un efecto al que se le llama Dunning-Kruger. Dunning-Kruger es un par de investigadores, por eso el nombre, de personas que tienden a sobreestimarse en cuanto a sus habilidades. Creen que son mejores de lo que realmente son. Ven que en el otro extremo está lo del síndrome del impostor, que es una cosa que hoy se habla muchísimo. Pero este otro efecto habla de la creencia de que eres bueno en demasiadas cosas. Y fíjate, ahora lo decíamos vacilando. Pero si tú realmente quieres desatar tu potencial, tienes que reconocer que no eres bueno en tantas cosas como puedes llegar a pensar, si fuera el caso. Pero identificar en eso, en que sí, y mantenerte allí. Juan me está mirando así como con ojos, no sé si de desaprobación o de... No, yo estoy mirándolo, porque mientras él está hablando, yo estoy pensando sobre mi vida. Y la verdad, yo tuve un padre, que mi papá, muchos me han escuchado, mi padre es un caso, mi padre, hay muchas cosas que he tenido que desaprender de él. Pero también tuvo cosas muy buenas. Y mi papá siempre me decía, me decía, hijo, tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes hacer cualquier cosa. Y yo lo creí. Y Ale, tú me conoces. Yo me meto a cualquier cosa para hacerlo. Si tú dices, oye, Juan, se me rompió la lavadora. Pues yo me meto ahí y lo arreglo. Porque yo me fui inculcado que yo podría hacer cualquier cosa. Ahora, hace muchos años atrás, yo me di cuenta que no es cierto, número uno. Y número dos, que sí tengo una habilidad de aprender, pero no me conviene tener tantas cosas en mi vida. Y fíjate, tú cuentas esa experiencia de crianza, ¿verdad? Yo digo, claro, ahí hay una cosa muy positiva y es que creciste con una autoconfianza. Sí. Creciste creyendo en ti. Y muchos tienen el problema de que no creen en ellos. Pero llevado al extremo, llega un punto en que tienes que, ok, delimitar eso en lo que te vas a enfocar. Correcto. Correcto. Y tienes que aprender a decir no a muchas cosas. Eso es obvio. Sin duda, una de las claves para ser productivo y tener éxito en la vida tiene que ver con el uso de nuestro tiempo. Todos tenemos 24 horas al día multiplicado por 7, no sé cuánto es, pero una cantidad de horas por semana y por mes. Y no podemos hacer todo. Entonces, tenemos que aprender a decir no, o sea, reducir, como tú dijiste, es en Budo, reducir nuestras vidas a decir no, no, no. Yo me enfoco en este uno o dos cosas que yo hago muy bien. Así es. La habilidad de decir no a otras personas, a invitaciones, incluso a gustos personales. O sea, yo el otro día, a mí me encanta hacer una actividad. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero me di cuenta que esa actividad me estaba robando algo de tiempo. Entonces, yo tomé un par de días y dije, no, 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 yo me quedo aquí enfocado. Tengo que decir no a un gusto personal para poder hacer lo importante. O sea, la clave es decir no a muchas otras cosas que no haces bien, que quizás son gustos, y dedicarte a lo que es importante en tu vida. Si vas a ser productivo. Porque eso es lo que estamos viendo, Ale. Estamos hablando de cómo librar nuestro potencial de productividad. Tal cual. Yo me acuerdo, porque me gusta hacer muchas cosas. Yo me acuerdo en un tiempo, Ale, tú sabes que comenzamos la visión Bidin, que hace muchos años, atrás del 2004, una iglesia para gente que no les gusta la iglesia, básicamente es nuestro lema. Y cuando comenzamos, yo comencé haciendo todo. Yo sé en lo que soy bueno. Soy bueno para comunicar. No soy bueno para pastorear gente. Por eso recluté a otra gente. No tengo la paciencia. Así es. Y muchas otras cosas que no tengo. Pero cuando comenzamos, a mí me encantaba. Yo hacía todo. Y yo le entraba a todo. Me acuerdo una vez, estábamos cambiándonos de local, y se requería una plataforma en el auditorio que estábamos haciendo. Y yo digo, pues yo lo hago. Yo lo hago. Porque me encanta. Yo tengo cierre eléctrica y esto, lo otro, y yo lo hago. Y yo lo estuve haciendo. Yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho. Yo lo estuve haciendo y me encantó haciendo un trabajo de carpintería, ¿no? Pero mientras lo estaba haciendo, yo dije, híjole, estoy, la verdad, debo estar haciendo otras cosas. Estoy haciendo algo que no va a salir lo más excelente porque yo soy bueno, no, pero no lo mejor, trabajando la madera. Y además de eso, yo debo estar haciendo otra cosa. Y fue durante ese tiempo que yo dije, o que voy a aprender a decir no a muchas cosas. Y dedicarme a lo que yo soy excelente y no estar metido en lo que no soy excelente. Yo pienso y termino, y eso es el último punto de hoy, ¿verdad? Y bueno, termino el último punto animando a personas porque creo que entiendo la cultura de nuestro mundo de habla hispana, ¿no? Y las culturas de América Latina y hay muchísimas personas que se sienten mal al decir no a alguien o a algo. Piensan que están siendo mal honda, ¿no? Con las personas, pero en realidad, escucho muy bien, un amigo a otros amigos. En realidad, si no aprendes a decir no a otras cosas y a personas que te invitan a hacer cosas en lo que tú no eres excelente, realmente lo que estás haciendo, estás robando a otras personas que recibirían el beneficio de tus habilidades y dones llevado a cabo al máximo. Así que quiero desafiarte en que no es que estás diciendo no a todos, estás diciendo no a una que otra persona o invitación para decir sí a los cientos o miles de personas que se benefician de tú estar enfocado en lo que eres excelente. Y esa es una gran perspectiva, Juan. Gracias por compartirla. Yo creo que nos vamos de este episodio retados a mirar esa posibilidad de decir no a algunos para decir sí a otros en lo que somos realmente fuertes y podemos brillar y así liberar todo nuestro potencial. Amigos, resumo este episodio con los tres pasos que vimos hoy. Ya llevamos seis y anticipo que te compartiremos los últimos tres en el próximo. Pero los tres de hoy fueron mantente enfocado más tiempo que otras personas, haz un inventario de tus habilidades y recursos y finalmente deja de hacer aquello en lo que no eres excelente. Eso es lo que quiero hacer para cerrar el episodio. No te vayas sin darnos ahí en el rating, darnos ahí cinco estrellas, ¿verdad? Califica en la plataforma que nos sigas. Menos de cinco estrellas, no te metas ahí. Califícanos y comparte esto con otros. Nuestro regalo para ti en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken es darte contenido relevante. Y esto es lo que te queremos pedir. Tú compártelo con otros. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Chao. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones. Gracias por ver el video.